...esa Energy Flow. Luego, Pablo Olangua nos hablaba de las soluciones de rehabilitación. Lo veía un poco pesimista, que más que el tema de la monitorización, lo primero que hay que resolver es el tema de la rehabilitación. De los edificios, de los que viven en los edificios por rehabilitar y mucho menos por monitorizar. Luego nos contaba Ramón Noya, de ClienSol, el tema de la gestión fotovoltaica y nos mostraba una serie de equipos que servían para la monitorización. O sea, ya los equipos están, llevan mucho tiempo, por lo menos más de 10 años, y los conocemos nosotros, que se puede utilizar, que cada vez son más económicos. Luego nos comentaba Luis María Sánchez justamente sus experiencias en diferentes edificios de la utilización de todos estos equipos y de la visualización de los diferentes consumos, temperatura, humedad, CO2... Gracias. 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 Si yo soy el que construyo un edificio lo gestiono y alquilo. creo que la tendencia de si cambia si cambia el modelo de habitabilidad. que la tendencia es alquiler creo que sí que puede haber un cambio en el que yo que soy el que hago un edificio te doy una solución de habitabilidad y te voy a garantizar un nivel de confort mínimo o mi edificio está preparado para un cierto nivel de confort. Y a partir de aquí tú ya te lo pagas. Pero seguiríamos hablando de kilovatios. Creo que precisamente una de las cosas de las de las empresas de servicios energéticos como tal yo creo que no ha funcionado como se esperaba, más allá de financiar operaciones y de ser un servicio hacia el usuario, quiero decir, no que no haya funcionado como solución. Es porque igual el concepto que tenemos de la energía en España es muy diferente al que hay de Pirineos para arriba. Y ahí lo veo. Bien, ¿alguien más del público que quiera hacer alguna pregunta? Sí, por aquí. Espera el micrófono para que quede grabado y luego tenemos otra pregunta ahí atrás. Yo es que he visto que han estado hablando... Sería bueno si se presenta cada uno para que quede grabado... Félix Álvaro. Yo he visto que están hablando de monitorizaciones, pero no estoy viendo que están comparando constantemente la situación anterior con la situación posterior. En cambio, no utilizan la situación anterior para generar un diagnóstico para ver qué solución es la que puede resultar ser más eficiente en cada caso. Bueno, pero eso es una de las cosas... Yo también un poco, por lo tanto, cae. Pero creo que eso es una de las cosas que habitualmente se utiliza. Bueno, vosotros igual sois casi... Bueno, creo que en nuestra exposición Miguel ha contado un caso de un edificio y es la aproximación que hacemos en todos los casos que además pasa por lo mismo que comenta Luis, que es primero información, luego análisis y luego acción. Y precisamente lo que hacemos es, de toda esa cantidad de actuaciones que todos los profesionales, tanto de la suministro de energía, de la rehabilitación, arquitectura, ingeniería, empresas de mantenimiento, administradores de fincas, de todas las posibles ideas que se nos pueden ocurrir a todos y que se le vuelcan al consumidor como deberías hacer esto, precisamente lo que hemos interpretado nosotros es que no hay un caso igual, que cada edificio es particular y que es el análisis de todas esas medidas que nosotros separamos en tres áreas, que son la producción de la energía, que es tanto el contrato de comercialización como la que puedes consumir, producir en tu edificio, luego la transformación, como la transformas, con calderas de gas natural, de geotermia, de aerotermia o de otros combustibles y después la gestión de la demanda. Pero todos esos elementos que podemos tener para cada edificio, a lo mejor una lista de 15 o 20 acciones, el análisis que hacemos precisamente es para dimensionar cuál es su inversión, cuál es su retorno económico para ese caso de esa comunidad, para después plantearle al propietario, a los propietarios, un plan de acción que vaya ayudando a priorizar. Empezamos primero por las que son de máxima urgencia, que es urgente, que es importante, que está bien tener, que es un complemento. Entonces, la idea precisamente es acompasar las inversiones, que esa parte tan complicada que todos identificamos, que es la financiación, en muchos casos la financiación puede salir del propio edificio. Ha contado Miguel un caso, pero que es un caso muy habitual. Cuando analizamos por separado estas actuaciones, nos encontramos con rentabilidades, en algunos casos del 5% anual sobre la inversión que has hecho y en otros casos del 200%. Instalaciones que solamente por cambiar su forma de usarse pueden producir. Tenemos un caso que, con una inversión de 3.000 euros en monitorización y seguimiento y definir un protocolo nuevo, ha revelado que se pueden ahorrar, sin cambiar nada de la instalación, 55.000 euros en 10 años. Cambiar los contratos de suministro eléctrico, que se amortizan en el primer año. Entonces, la estrategia precisamente es analizar mínimamente todas esas posibles actuaciones, priorizarlas y luego ir haciendo un plan que en el año uno genera una rentabilidad y un nivel de información muy superior al que había de inicio y una mayor confianza entre los profesionales que están en ese edificio y los propietarios para identificar cuál es la siguiente acción. Y de ir haciendo año tras año seguimiento, monitorización y análisis de esas posibles actuaciones, ya veremos dónde queda esa curva de rentabilidad que puede ser el 200%, pero es que lo puede ser, es que hay una rentabilidad oculta bestial en los edificios. Entonces, de irlas analizando poco a poco y tomando medidas en base a la rentabilidad que van generando y las edades de las instalaciones, lo que va revelándose como una prioridad es precisamente en la rentabilidad donde estamos poniendo el foco a otras cuestiones, los factores externos que puedan ocurrir como subvenciones, como ayudas, que puedan disparar o acelerar algunas de las actuaciones. Pero eso, precisamente, es primero encontrar la rentabilidad que está oculta en el edificio y a partir del aprendizaje y la confianza ir dejando que evolucione. Yo creo que la primera rentabilidad que suelo ver en un edificio es conseguir el máximo rendimiento a carga parcial. Y me parece que es el gran olvidado que hay aquí en España. Que llegamos, variador de frecuencia, varias calderas de condensación, pero están condensando esas calderas. Yo creo que el primer ahorro sería en el control. Claro, entonces, el primer paso es con medimos. Y el segundo parte es que ahora mismo, la mayoría de los... En el 91,9% de las instalaciones que se han desarrollado, hace un poquito, se no tiene un sistema que no quiere. Claro, puedes ir. Puedes ir con un datalogger e instalarlo. Claro, ya, ya, pero tienes que ir. O sea, que tienes que... Claro, en eso estamos. Pero es a partir de ahora cuando empiezas a medir y cuando empiezas a hacer esas calderas. Hasta ahora no se ha tenido en cuenta la instalación o la inversión, o de meter proyectos, meter inversiones en monitorización en instalaciones. Y donde se han hecho, yo he visto, eh, verdaderos brutalidades, inversiones que no han funcionado ni el primer día. Porque no había nadie que fuese capaz a meterle mano. O porque un día se fue la luz y es que nadie sabía volverlo otra vez a encender. Ese tipo de cosas así. Entonces ese es el punto de partida. Pero eso se hace, eh. Porque pensas que luego en el día a día es difícil. Y si se lo vas a decir a una comunidad, eso va un poco al hilo de lo que decía Fernando. Si vas a una comunidad de propietarios a decirle que tiene que invertir en hacer ese tipo de cosas, estoy seguro que son unas cuantas reuniones en la comunidad de propietarios. No, la primera guerra es contra la empresa de mantenimiento. Por la experiencia que tengo. Fernando, ¿quería comentar algo? Sí, comentabas el variador de frecuencia. Claro, el variador de frecuencia en general parece una inversión muy jugosa para generar rentabilidad. Pero lo otro que comentábamos es que no hay dos casos iguales. Es que lo que no puede haber es una receta universal. Porque si no estaríamos en una trinchera que la fundamental es reducir la demanda con invertir en la envolvente. O no, hay que cambiar las instalaciones, hay que meter variadores de frecuencia. Lo que proponemos es, en lugar además de hacer también, se habla de las empresas de servicios energéticos y esas actuaciones que en ocasiones al final acaba siendo puro financiar una actuación. Pero lo que hacen es, en ocasiones, copiar y pegar en un edificio un modelo que ya tienen testado. Están vendiendo un producto que es un producto financiero y que va rotando. Entonces, hay comunidades de propietarios que están en conflicto porque tienen un sistema muy antiguo que necesita inversión urgentemente o porque simplemente hay un conflicto en la comunidad. Que eso es confortable, fluye, el coste que tenían más o menos lo están pagando. Bueno, eso que es una receta estándar y que incluye las veces frecuencia puede ser una solución. Pero hay otros casos en los que, precisamente, por secuenciar todas esas actuaciones e ir investigando, descubrimos que lo que nos parecía que era la inversión fundamental, que era, por ejemplo, Enriclo Concept empezó promoviendo la descarbonización del edificio y eliminar calderas de gas o de gasoil, principalmente de gasoil, para poner aerotermia porque pones un variador de frecuencia y tienes cero emisiones de CO2 locales y tienes una eficiencia energética incomparable con las de gas. Pero luego, cuando te pones a conjugar eso con las particularidades de la comunidad de vecinos, los años a los que esa comunidad de vecinos puede invertir y la paz social de ese edificio y sus objetivos de rentabilidad, pues a lo mejor, y sabiendo que hay rentabilidades ocultas en otros temas, como los suministros de energía o el desconocimiento de la dinámica del edificio, pues resulta que es mucho más rentable y más viable hacer otro camino. Entonces, el variador de frecuencia es un elemento, pero hay 10 o 15 más. Perdona, vamos a evitar el diálogo. Es que hay varias preguntas. Una para concretar y pasa el teléfono. El variador de frecuencia es una máquina, digamos, tonta. La tienes que programar y es la programación que tú hagas la que te va a conseguir el ahorro. O sea, tú por ponerlo no es mágico. Tú lo has puesto, pero puede estar funcionando a cualquier frecuencia. Tú tienes que seleccionar unos ajustes, que es lo que te va a hacer un ajuste adecuado a ese edificio. ¿Puedo entregar el micrófono para que haya una pregunta por ahí atrás? Después podéis quedar y hablar y un poco para que... ¿Había una pregunta por ahí atrás? ¿Sí? ¿Quién era? Sí. Luego, yo creo que va a sobrar tiempo y ya se puede personalizar. Hola, buenos días. Soy Carlos de Proyectos Posada. Mi pregunta, son como dos preguntas para que me la pudiera intentar solucionar. Si esto es tan interesante y, como lo que decís, cuesta mucho implantarlo en los sistemas, en las comunidades de vecinos, ¿por qué no la Administración o alguien de la entidad pública, por lo menos en sus viviendas, puede exigir que se haga esto? ¿Y si esto solo es para la rehabilitación o también para obra nueva? Bueno, ¿quién se anima? Pablo, que comentaban antes de que había ayuda justamente a eso de la monitorización. Yo no soy Administración, aunque la conozco un poco. En la Administración sí que es cierto que en esa renovación que antes hacía referencia al parque público de viviendas, que fue rondar, como digo, los 150.000 viviendas, sí que es cierto que ha dado un proceso de entrar a rehabilitar todo ese parque público a través de estas actuaciones pasivas, fundamentalmente, lo que hablábamos de envolventes y debido a la necesidad, vuelvo a lo mismo, debido a la necesidad, pero sí que es cierto que también hay una cierta concienciación de la eficiencia energética y esa mejora. En el tema de la monitorización, yo creo que, quizás en la parte práctica la conozca mucho más Luis, pero creo que esta, vamos, a mí me parece una herramienta fundamental, ya no solamente en el conocimiento de la monitorización del consumo energético, sino en el control de lo que es la actuación social, probablemente, de una vivienda de alquiler por parte de las Administraciones públicas. Me parece que es un tema fundamental de lo que ha explicado un poco Luis en esa parte del prepago y en esos sistemas. Yo creo que sí que es cierto que están dando sus pasos, pero es que el volumen de vivienda que hay es el que hay. Entonces, su capacidad realmente de implantación lo tiene en tema de vivienda, aparte de los servicios públicos, obviamente, pero en la parte residencial tiene un margen muy puntual de intervención en ese parque que tiene, no tiene mucho más. Yo creo que se están dando pasos, pero se van lentos, se van muy lentos. Y yo creo que se están dando pasos, igual también es que además chocan, no quiere decir que choquen intereses, pero son intereses que van a diferentes ritmos. Te quiere decir que, por ejemplo, si vas a la vivienda, pues está el que diseña el edificio, el que lo construye, el que lo gestiona, servicios sociales. Te quiere decir que dentro de una institución hay diferentes perfiles y cada uno mira lo suyo. Y yo te digo, porque lo conozco desde dentro, que están los dos, mesa con mesa y no han hablado nunca. O sea, que está el que hace el diseño de un edificio que va a ser propiedad pública, que no ha hablado nunca, con el que va a gestionarlo después. Y luego me encuentro un edificio público de vivienda, social o de alquiler, con unas cristaleras, con unos sistemas de climatización brutales. Pero tú no has hablado con él que lo va a gestionar después, que luego eso hay que pagarlo. No, pues bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues igual, no sé, invitarles a unas cervezas o que se sienten más, que pasen más tiempo juntos, o igual ese tipo de cosas. Sí que es verdad que hay un cambio, pero sí que es verdad lo que dice un poco Pablo, que se va a un ritmo lento y que hay que mover muchas cosas. Y desde aquí, desde el Instituto, si esto se puede aplicar en una normativa, igual que se obliga a poner otra serie de cosas, incluir esto, tanto en la obra nueva, para que no suceda después, el envejecimiento de los edificios. Bueno, yo comentar un poco. El País Vasco ya plantea que unas 15-20% de las viviendas tengan que ser monitorizadas. Nosotros hemos estado en contacto con la empresa municipal de la vivienda, está interesado también en monitorizar. O sea, yo creo que se están dando pasos para, efectivamente, ver si se ahorra en los consumos, si hay confort, pues todo lo que se habla de sostenibilidad y de eficiencia energética, pues demostrar que es verdad. El Instituto, a través del Código Técnico de la Edificación, que tiene su grupo, que no soy yo el responsable, pero supongo que también está al tanto y conoce y probablemente, si tiene oportunidad, lo va a hacer. Sé que al Instituto es el Ministerio de Fomento, es vivienda la que le impulsa a hacer determinada normativa. Sé que se están reuniendo todos los actores de la rehabilitación, y esto es de hace relativamente pocos días, y están tratando estos temas. Uno de los temas que se planteaba, a través también del Ministerio de Fomento y GBC, es la monitorización de las viviendas. O sea, es medir. Nos decían, medir antes y medir después. Estamos hablando de la rehabilitación. Bueno, dicen, no, vamos a ahorrar, pues un 50, 70, 80%. En la simulación probablemente nos dé eso, pero en la realidad va a ser mucho menos, o a lo mejor es más. Depende de cómo, qué es lo que estamos midiendo, cómo lo medimos, etcétera. O sea, este tema es importante y por eso apoyamos este tipo de mesas y de discusiones, lo de la monitorización. Fernando. A mí sí que me gustaría añadir este aspecto de si la normativa tiene que obligar a rehabilitar y a monitorizar la rehabilitación. Es que la mayor parte de estos edificios que se han comentado aquí, que tienen la necesidad de rehabilitación, tienen más de 40 años, que son más del 55% de los edificios del país, están habitados por población vulnerable. Y esta población, pues a lo mejor hay que repensar los modelos de negocio de todas estas empresas para poder dar servicios a este tipo de personas que, si obligas a que se rehabiliten sus viviendas, lo que vas a hacer es frenar la rehabilitación. Y esto es un tema que el Código Técnico también está tratando. ¿Hasta cuándo se puede obligar a rehabilitar el edificio? Mi pregunta o interés era, no es obligar a los usuarios propietarios de las viviendas, sino desde que el propio ente público, esa monitorización que vemos que es tan importante y tan necesaria, que la pudieran financiar o se pudieran hacer otro escenario para que eso se pudiera poner. Y repito, no solo en rehabilitación, en obra nueva. Hacemos edificios y no los monitorizamos. Y los usuarios tampoco saben lo que está pasando. Seguimos haciendo cosas para que vayan mal. De cada 20 años seguimos el mismo problema. Cuando salió el Código Técnico del primero, en 2007, ¿no? Seis. Seis. Ya existía una norma, ya había un apartado que decía que cada vivienda tenía que tener un contador de energía térmica. No decía que tenía que estar monitorizado ni almacenar la información. Hay millones de contadores con los cables colgando. Miro millones. Son cosas que no tienen mucho sentido. O sea, imaginaros la información que podríamos tener hoy de tipologías de edificios, de comportamientos y demás, si eso realmente se pondría en común. Pero... Ramón, yo te he dicho. Sí, en cuanto a obra nueva, antes hablaba Luis de la normativa de edificios de Near Zero Building, ¿no? Los de energía casi nula. Entonces, hay una normativa. Yo no soy un experto en este tipo de documentación o de normativa en este caso. Pero los edificios municipales o equipamientos gubernamentales, los nuevos, tienen que empezar a transponer este tipo de normativa. Con lo cual, ya estamos empezando a implementar esta transposición europea aquí, en edificios nuevos. Y yo creo que no sé hasta dónde se va a llegar ni el control que se va a tener sobre ellos, pero para garantizar que estos edificios cumplan con los requisitos para ser de energía casi nula, tenemos que monitorizarlos de alguna forma, desde el inicio, a nivel de proyecto. Creo yo que esto ya está establecido. No sé cómo se está aplicando el procedimiento a día de hoy, pero está implementado. Jorge. Sí, bueno, ya soy Jorge Gallego de la Universidad Politécnica de Madrid. Me llamaba mucho la atención la aportación que decías antes, Luis, con los datos que se obtienen, cómo comunicarlos hacia los técnicos de una manera distinta que los usuarios de otra. Y mi pregunta va encaminada más bien hacia Fernando con el tema de todos los datos que se están recogiendo a nivel de barrio. ¿Qué estrategias piensas que son mejores para comunicar esos datos a la Administración, de manera que la Administración pueda tomar medidas de rehabilitación energética, no en el parque propio, sino en toda la vivienda que tan mal está? ¿Qué estrategias tenemos para que esos datos lleguen a quien puede tomar medidas para intervenir ahí? Sí, Fernando. Pues estrategias para trasladar estos... Nosotros lo que hacemos es dar difusión a través de publicaciones científicas, más bien para generar ese conocimiento y hacer esta información pública para la comunidad científica, con la Administración, con los usuarios y que hacemos unas visitas a cada una de las viviendas cuando termina el periodo de monitorización, explicándoles cuál es la situación de su vivienda y qué mejoras se nos ocurre que podrían implementar de acuerdo con su nivel socioeconómico. Y con la Administración trabajamos con la empresa municipal de la vivienda, que son los que nos están ayudando a entrar en algunas de las viviendas, pues sí que somos capaces de trasladarles los conocimientos que adquirimos. Y en el caso de la empresa municipal de la vivienda, pues los edificios que estamos rehabilitando, que estamos monitorizando, se van a rehabilitar y, bueno, pues sí que pretendemos continuar rehabilitando después de la rehabilitación, seguir monitorizando para concretar cuál ha sido la mejora y que ellos tomen sus decisiones a partir de esta información. Un poco esa es la difusión que hacemos. Sí, nosotros estamos publicando, pero no solamente científicos, sino también monografías, las estamos entregando a diferentes empresas municipales de la vivienda, en el caso de Madrid. En el caso de reuniones en que participamos, damos a conocer también todos estos datos y esperamos informar, después de que terminemos todo este proyecto, informar en diferentes organismos qué es lo que está pasando. Porque cada edificio lo que nos estamos dando cuenta es que no solamente es el caso de un edificio, sino que es el caso de familia a familia. O sea, cada familia o cada persona que vive en una vivienda es muy diferente al vecino. Entonces, bueno, es complejo, pero se puede tomar una serie de, un denominador común de cómo actuar en determinado edificio. En el caso, bueno, de lo que estamos haciendo, y tú lo conoces, pues habrá toda una serie de información que la conocerán los vecinos, la conocerán la administración y en jornadas como esta, pues la conocerá todo el mundo. Luis, no sé si quieres... No, 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 bueno, yo un poco, yo creo que un poco por donde iba, porque a nivel global o a nivel público, ¿qué se hace con esa información? ¿De quién es la respuesta? ¿Y ahora? ¿De quién es la respuesta? Nosotros, que somos los que nos dedicamos a esto, somos los más interesados en que se hable. Por eso son este tipo de cosas. Pero somos nosotros los más interesados y además los que sabemos poner en valor la información. Podemos hablar nosotros o, claro, a las instituciones públicas. Yo prefiero hablar yo. Porque las instituciones públicas lo tienen complicado. Lo tienen complicado porque ahí quién es la responsabilidad de la rehabilitación en un barrio. El departamento, la comunidad, los vecinos, la... Es un tema complicado. Sabiendo que sería muy útil, ¿eh? Porque sería un... Pero seguro que sería muy útil tener una base de datos de información de experiencias. Mira, en este edificio, en esta tipología, se ha rehabilitado así. Este galante es el descuendo, ¿eh? Tener eso compartido, abierto y tal, no sé qué, sería estupendo. Porque estamos en España. ¿Otra pregunta? Sí, mira, mi nombre es Alejandra Ramírez. Trabajo ahora mismo en Prismo, pero he estado trabajando en... Sin C2 participando en un proyecto europeo que se llama DREAM, no sé si lo conocéis, que consistía, ya ha terminado el proyecto, ha sido un proyecto cuatro años, con tres pilotos en Alemania, Inglaterra e Italia. Eran proyectos de rehabilitación integral de grandes edificios de vivienda social y el objetivo del proyecto era tratar de crear, por un lado, un software que ayudara a los propietarios de los edificios, porque en Europa, pues, la vivienda social lo llevan entidades privadas, en muchos de los países europeos, que alquilan las viviendas con restricciones por parte del gobierno y lo que pasa es que es más fácil que aborden una reforma integral en este tipo de edificios, porque es un único propietario que alberga muchos edificios, con lo cual, el proyecto lo que pretendía era demostrar que el realizar reformas en más de un edificio perteneciente a un mismo propietario, pues, abarataba un montón los costes y se conseguían mejores objetivos de ahorro. Entonces, en este proyecto os invito a que lo investiguéis, sobre todo los que están haciendo investigación, porque, aparte de crear softwares de simulación en los que se han establecido distintas tecnologías para poder ayudar a reformar estos edificios, por otro lado, se ha llevado un seguimiento, una monitorización de las rehabilitaciones durante un año antes, precisamente para establecer lo que él decía, la situación previa a esa rehabilitación. Durante las reformas también se ha estado monitorizando y luego también monitorización posterior para poder realizar esa verificación de ahorros siguiendo un protocolo internacional de medida y verificación. La asignatura pendiente, o por lo menos lo que hemos visto, es que la parte social y la parte de comunicación con el usuario final y con el que realmente va a hacer uso de esas instalaciones, es quizás la parte más difícil, porque todos los científicos y todos los técnicos hablábamos mucho, un lenguaje muy de números y de gráficas y es todo muy visual y el transmitirle eso a un usuario en el que no solo prima el euro, sino también el confort, que es lo que estamos hablando hoy aquí, monitorizar el confort para poderle mostrar de alguna manera al usuario final las ventajas que tiene esa reforma, porque esa reforma no solo le va a ahorrar dinero en la factura final, que no siempre es así, porque en una vivienda social con pobreza energética no se gastan dinero en calentar, entonces no ahorran. Con lo cual, nosotros cuando estuvimos monitorizando estas viviendas, para nosotros era muy importante la monitorización del confort de cara a que si al menos no se conseguía ese ahorro económico, por lo menos se alcanzara ese confort que no tenían antes. Y el mostrarle eso al usuario final ayudaba a que vieran la utilidad de esa reforma. Entonces, bueno, no es una pregunta, pero lo que quería era una reflexión. Muy bien, muchas gracias. ¿Es un perfil de usuario en función del número de ocupantes y del posicionamiento de la vivienda? Porque las viviendas bajas no son lo mismo que las viviendas altas, las que tienen mayor o menos radiación solar, diferentes metros cuadrados, en fin, se tomó un perfil, se intentó hacer como una tipología de vivienda dentro de todos los bloques de edificios y, por supuesto, intentar que, es verdad que al hacer varias reformas al mismo tiempo, el poder medir después los ahorros producidos por esas reformas es complejo porque hay lo que llamamos referencias cruzadas entre las distintas medidas de mejora y, por tanto, se consiguen mayores ahorros en algunas ocasiones y en otras menos o menos visibles. Entonces, es verdad que el decidir cómo se pone o cómo se diseña el sistema de monitorización no solo va en función de la rehabilitación que se va a hacer, sino también del tipo de instalaciones que hay, si son comunitarias, si son individuales, y también va mucho en función del uso que el usuario final le dé a esos sistemas de climatización, iluminación y demás. ¿Cómo es el nombre del proyecto? DREAM. DREAM. D-R-E-A-M. Vale, lo miraremos. ¿Alguno quiere comentar algo? Sí, Ramón. Bueno, al final la conclusión es que, por lo que he entendido, al final, después de esta rehabilitación profunda y este sondeo entre varias viviendas, pues el usuario final como que no participaba de esta, o costaba de hacerle entender, pues que al final, es lo que hemos dicho antes, el usuario final es el que tiene el poder de encender y apagar la luz, en el caso de la electricidad o en el caso de la climatización, pues otro sistema. Pero verdaderamente lo que llamamos nosotros el energy coaching o educación energética, podríamos decir, es muy importante, porque al final el usuario final tiene que ser consciente, a través de la aplicación que comentaba Luis, hay que introducirlo de una forma muy fácil, menos técnica, y no solo hablando de euros, sino también hablando en kilovatios hora, o por franjas de colores, como planteaba él, que gasta más que el vecino, por ejemplo. Es una motivación que creo yo que se le tiene que hacer llegar de alguna forma al usuario final, porque es un factor muy importante en el consumo energético en viviendas. Entonces, eso ya es más un campo psicológico, no sé cómo introducirlo, pero la educación energética, a través de los medios, yo creo que sería muy potente en cualquier país de Europa y del mundo, en este caso. Fernando. Sí, quería yo comentar del consumidor, y el consumidor es muy difícil. Habéis hablado, decía Luis antes, que debía costar la energía mucho más para que fuera consciente. Yo no creo que deba costar más para que sea más consciente. Pero nosotros tenemos un caso de una pareja en pobreza energética, una vivienda de alquiler de 50 metros cuadrados, que estaba abocada a un sistema que le obligaba al propietario de la vivienda y hablamos con ellos, oye, pero ¿cuántos años vais a vivir en esta casa? Y nos contaron, pues por lo menos cuatro. Hicimos un pequeño estudio y le recomendamos una inversión al inquilino, a la pareja, de mil euros, que era un monitor de consumo, por cierto, de cliente solo. No te conocía entonces, pero hemos prescrito tu producto. Y una bomba de calor y simplemente un cambio de actuación. Y le dijimos, úsalo así, úsalo 24 horas y vas a pasar de pagar 270 euros, porque tenía la calefacción eléctrica, a pagar 35 y vas a tener una rentabilidad, en ese caso era de tres dígitos, el resultado que le salía al cabo de los años que iba a estar allí. Y el primer invierno dijo, es que no me lo creo, no lo he hecho, no he puesto el sistema, pero a ver, ponlo. El segundo invierno, pues tuvieron un hijo y ya no le quedó más remedio que ponerlo y confiar en aquello. Tenía el monitor de consumo, el monitor de consumo le estaba diciendo que estaba consumiendo 300 vatios de media por hora para tener toda la casa caliente. Y al segundo año lo comprobó y le empezaron a llegar las facturas de la comercializadora y las facturas no estaban las lecturas bien, porque no habían hecho lecturas todavía, esto que viene en las lecturas con tres meses de retraso, y creía que le iba a venir una factura diez veces superior a la que luego le llegó. Entonces, tardó dos años en confiar en aquello y al cabo del tiempo está muy satisfecho y le hemos contado su caso a un montón de consumidores. En otra ocasión, con una familia también en situación de pobreza energética, le contamos el caso, le enseñamos los números, le hicimos los números para su caso y salió de allí convencida de que le queríamos engañar. Pero claro, es que el consumidor está recibiendo impactos constantemente de medios de comunicación, de empresas, de grupos de presión, de gasóleo, del gas, de ahora la biomasa, ahora la geotermia, ahora la aerotermia, las válvulas termostáticas que nos obliga a Europa, que hay un montón de información y el consumidor está muy confuso. Y las administraciones públicas a nivel del ayuntamiento dicen una cosa, de la comunidad dicen otra, se saltan normativas europeas, no transponen. Entonces, no sé cómo aproximarnos a esto, pero yo creo que es una batalla que acabará ganándose, porque el consumidor, por ejemplo, ya se está dando cuenta, aunque sea inconscientemente, de que en la movilidad compartir y electrificar, compartir propiedad o no ser propietario y electrificar parece tener sentido. Se está dejando de subvencionar la instalación de calderas individuales de gas en las viviendas, compartir generación de energía térmica también es más barato, incluso no poseer, comentaba antes, no me acuerdo tu nombre, pero comentabas si podía la empresa de servicios energéticos o la energía comercializarse como algo más que un kilovatio. Y Luis era un poco escéptico. Yo creo que sí que podemos llegar a ese punto, pero hay que dar un cambio a la manera en que comunicamos como agentes privados y también públicos, cómo comunicamos a los consumidores y los consumidores, perdón, el consumidor y los oficios, los profesionales de los distintos sectores, pues como que entendemos que, o sea, se entiende que el liderazgo en estos temas le corresponde a la administración pública o a las grandes empresas, pero las grandes empresas y la administración pública a menudo tienen una agenda, que no es el caso de un centro de investigación, pero de un gobierno o de una gran empresa fabricante de un determinado producto, su agenda no está relacionada con lo que pasa localmente en un ayuntamiento, en un pueblo, en una ciudad. Entonces, es a través, por lo menos en el E-Flow Concept confiamos en ello, es a través de compartir la información y trabajar de forma colaborativa, como plantea Luis, y compartiendo los datos y volcando los datos en herramientas que luego puedan incluso ser de libre acceso, compartir la información y evidenciar estas cosas a los consumidores, pero explicando las cosas de una manera mucho más clara y en términos de rentabilidad, claro, de rentabilidad y de confort, se puede revertir eso. Bien, gracias, Fernando. Nos hemos planteado seis preguntas, no sé si es posible proyectarlas aquí atrás, Fernando, a ver si Rogelio nos puede poner en el proyecto. Y que queríamos hacer al que quiera contestar o a los que queráis contestar de la mesa. La primera es, ¿cuáles son las motivaciones de las familias para llevar a cabo una rehabilitación? ¿Quién se anima a comentar? Algunas ya han sido un poco en las charlas comentadas, pero si alguien quiere extenderse o decir algo sobre eso, ¿hay alguna motivación especial en las familias que digan, bueno, yo quiero rehabilitar? Pablo nos decía que no, o sea, que básicamente no hay ninguna y menos de monitorizar. No, solo quería decir una cosa, Pablo, antes. No sé si en la rehabilitación se atreven a meterse ahí, pero es que hasta en cambiar de compañía les cuesta. O sea, al final, es decir, oye, me voy a hacer una comparativa, me estás ahorrando X dinero, tengo una asesoría energética que me está aconsejando. Si ya cuesta cambiar ahí, en una industria o en un particular, cambiar ese suministro energético, pues me imagino que la hora de hacer una inversión en rehabilitación, pues también se notará que cuesta. Y también decir que, por suerte, pues bueno, las energéticas van cambiando. Salen ahora muchos modelos nuevos de venta de energía y de poder acercarte más al consumidor que ya no las cuatro principales, que lo hacían de una manera. Ahora ya hay muchas fórmulas para poder dirigirte a un comprador, ya sea a un particular, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos los casos, no sé, os digo uno de Olaluz con las baterías de Tesla, ¿no? Promocionando el tema de los autoconsumos. Pues es muy interesante que una comercializadora empiece ya a valorar todo esto. No, simplemente por comentar, nosotros tenemos siempre, en el planteamiento de una rehabilitación, hacemos un binomio en Calam, y es rehabilitación y necesidad. Una comunidad rehabilita su vivienda si detecta que tiene necesidad de intervención, pero no desde luego desde el punto de vista energético. No desde el punto de vista energético. O sea, tú ves una edición, si entras en una comunidad y le planteas una rehabilitación, si ellos no son conscientes de que tienen que intervenir en su edificio por un tema de seguridad, por un tema de que tiene problemas de cubierta, por un problema que se desprende la fachada, no hay manera de hacer una rehabilitación. Entonces, nosotros tenemos claro, y la parte comercial en ese sentido, a la hora de localizar esas comunidades, o se detecta realmente, o en el momento que entra en contacto, detecta una necesidad de intervención, o si no, yo diría que, vamos, el 100% que no se rehabilita. Y una cuestión que, un poco unido al comentario que ha planteado y a lo que se ha planteado también sobre los barrios vulnerables y demás, yo creo que tiene una cuestión, o no perderla de vista, la administración que interviene en las actuaciones de rehabilitación con barrios vulnerables, nunca van orientadas a la eficiencia energética, nunca, van orientadas a la revitalización de zonas y a evitar la degradación. A lo de la colonia de San Carlos está la colonia experimental de Villa Verde. Declarar área de rehabilitación, ni sé el tiempo, colonia que forma parte de viviendas del IDIMA, que hizo una intervención bastante significativa hace años, y que no ha conseguido hacer una intervención, una intervención más de rehabilitación. Si está declarada la colonia de Villa Verde, desde luego, experimental, como otros ámbitos, yo, esta por que está lo de la colonia de San Carlos, no es por un tema que quieran conseguirse o se quiera conseguir una actuación de eficiencia energética, sino porque los edificios están que se caen, los espacios interbloques son de tierra todavía, falta urbanización, falta una adecuación, y obviamente una degradación edificatoria lleva a una exclusión social sí o sí. O sea que es cierto que yo creo que tampoco es el camino tratar de buscar una rehabilitación social ligada a una rehabilitación energética. Y voy a la segunda parte ya. Como a familias de integración, que lo que se hace es trabajar socialmente para integrarlas, le explicas que es que hay que ahorrar energía, que le pones un contador, una utilización, cuando en muchas ocasiones precisamente no hay ni pagos de renta, ni pagos de luz. Quiero decir que también tenemos que ser un poco conscientes de cuando se plantean estas actuaciones en zonas vulnerables y demás, el objetivo no puede ser, porque tampoco creo que sea, y lo digo aquí en este pueblo, que precisamente vamos a eso, pero el objetivo prioritario no es hacer un barrio eficiente, es conseguir que socialmente ese barrio se revitalice, se recupere, y además si se consigue eso, pues las intervenciones ya van en, ya que se interviene en envolvente un edificio, pues se hace con un sate, se hace con un esto, o se implementan medidas, pero desde luego no es el objetivo dirigido a conseguir ese agro energético. La colonia de San Carlos pasa un poco igual, desde el Edima, la gestión de la empresa municipal, con un alto, quiero decir, que son viviendas sociales, donde la actuación que se haga, si se hace es pública, es una intervención pública, pero no, y luego unido al planteamiento que hacías de viviendas sociales en Europa, claro, en Europa el patrimonio de alquiler se gestiona por cooperativa, sector público y sector privado, hay tres sectores que intervienen, claro, en 150 viviendas que hablábamos, que puede haber en España de alquiler público exclusivamente, en cualquier país europeo lo tiene un solo gestor, quiero decir que, eso obviamente el parque, también es cierto que luego hay que ver los parques europeos, quiero decir, afecto de habitabilidad y de condiciones de sus parques, pero bueno, yo creo que ese unir, unir la revitalización social al sector energético en este momento, creo que estamos a años luz, sinceramente, de que eso pueda ser, no creo que sea el, creo que tiene otros efectos, la monitorización, muy válidos y, vamos, perfectos y muy buenos, además, para esa actuación, pero no creo que sea el objetivo, exactamente, es un medio que puede servir mucho para la gestión de ese parque público, muchísimo, pero no creo que sea la concienciación, pero no dirigido porque vaya a ahorrar más o ahorrar menos el que use, sino a un control de la gestión del parque que creo que es fundamental, le puede hacerle, la monitorización fundamental, le puede hacerle, pero bueno, como todo, todo la administración tendrá que, no se siente, Fernando, y luego Ramón, no, tú. Nosotros, lo que sí que estamos viendo, o estamos detectando, es que precisamente la rehabilitación energética para la reducción de la demanda y la incorporación de energías renovables en los barrios vulnerables tiene un enorme potencial para reducir la vulnerabilidad de esos barrios también, para emanciparlos, y sí que es una herramienta, puede ser una herramienta pública o privada, si se diseña bien para adaptarla a esos usuarios, para reducir esos problemas sociales. En ese sentido, no hemos dado con la clave, pero los números están ahí y los datos dan. Y lo que sí que también estamos detectando en el Observatorio de la Pobreza Energética Europea es que los usuarios tienen una enorme desconfianza hacia todo lo que tiene que ver con la energía, que no se fían cada vez que vienen a ofrecerle un nuevo contrato, no se fían, se piensan automáticamente que les van a engañar, desconfían de los políticos, de las puertas giratorias, desconfían de que una política vaya a durar en el tiempo, porque en cuanto hay un cambio de gobierno, ayuntamiento, estas políticas dejan de... Entonces, no se genera ese caldo de cultivo y desconfían de las empresas suministradoras que hacen todo lo posible para no ofrecer el bono social, que es su obligación. Y les engañan o las empresas que tienen esta obligación. Entonces, todo esto se está detectando a través de una serie de encuestas y, claro, si no generamos esa confianza en el usuario, va a ser imposible que entrena a formar parte activa de este proceso. La obligación del bono social es que tú me lo ofrezcas y yo quisiera acogerlo. Es decir que nosotros que vamos con muchísimos usuarios, estoy de acuerdo que hay mucha desconfianza, pero también hay mucha despreocupación, pero muchísima. Pero muchísima, ¿eh? O sea, la gente, yo, me siento decir otra vez, pagamos poco por la energía. Yo voy a muchas viviendas sociales que no les preocupa en absoluto el coste energético. Igual tendrían que ser los más preocupados a nosotros también, ¿eh? Pero, viendo que de las instituciones y de las empresas hay que hacer muchas cosas, pero el que tiene el poder de cambiar el mercado energético es el usuario. O sea, todos los que estamos aquí. Que es como decía Ramón, yo soy el que le doy al botón. Yo soy el que le doy al botón, yo soy el que me cambia de compañía o yo soy el primero que firma un papel que me pone encima de la mesa. Coño, léelo. Que es que nosotros estamos también cansados de ir a muchas viviendas donde ha venido el vecino, joder, y ha firmado con el primero que le ha tocado la puerta. Digo, pues, ¿sabes que estás pagando 150 euros más de lo que deberías? Ah, lo he firmado. Joder, bueno, lo he firmado. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De las empresas, de las instituciones? Joder, o tú como usuario. Quiero decir un poco, quiero decir, yo me pongo los dos lados, ¿eh? Nosotros no estamos acá hasta en los dos lados. Y ha ido un poco lo que es decir, nosotros venimos trabajando en un proyecto y ahí yo creo que puede haber una figura nueva que es un cierto acompañamiento energético. ¿Quién le dice a una familia cómo tiene que hacer cosas? En otros ámbitos, en el tema de los seguros, estoy seguro que todos tenemos en la cabeza que tenemos un corredor de seguros. Pero en el tema energético, ¿a quién le pregunto? ¿Al electricista? ¿Al contanero? ¿Al de mantenimiento? ¿Al de Iberdrola? ¿A quién le pregunto? Yo creo que aquí le pregunto y me voy a decir una cosa o la otra. Entonces, entre comillas, el mercado energético, que igual está hecho así queriendo. Pero no hay una referencia clara a quién tengo que apoyarme para cambiar las ventanas o para cambiar la sociedad. Hay que decir que es lo mismo. No existe esa figura. Es una figura que se está trabajando hoy, que desde alguna institución se está haciendo. Y la asociación a la que yo también represento yo aquí, que es la asociación de gestores energéticos, entendemos que esa es una figura también fundamental. Alguien que de manera independiente asesora al consumidor sobre cuál es la mejor manera de consumir. Lo menos posible de la manera más barata. Solo que eso, estamos en un proceso que tenemos que evolucionar mentalmente y como sociedad. Pero para evolucionar como sociedad, el primero que cambia esto es el usuario. Es el usuario. No son las instituciones. Las instituciones y los políticos, y eso te lo aporta, asignaturas y tal, pero los políticos somos nosotros. Hoy estamos aquí y mañana estamos de concejales. Es que es así. Este tipo de cosas, los políticos no es nadie que viene del otro mundo. Aquí los ponemos nosotros. El usuario tiene una responsabilidad importante. Lo que pasa es que cada uno. Cerramos la puerta y vivimos en nuestra casa. Bueno, yo te estaba comentando los resultados de una serie de encuestas que estamos haciendo y las respuestas que están dando los usuarios. A ver, vamos. Y pido que sean breves. Estamos, ¿no? Y luego, Eduardo. Y luego pasamos a otra pregunta. Era solo mi respuesta para la primera pregunta, para ser conciso. El tema de familias. Yo distinguiría entre familias, dependiendo de vivas, ¿no? Si viven en una comunidad de propietarios o viven en viviendas unifamiliares, eso, obviamente, la motivación es totalmente distinta. Porque hay unos condicionantes, que los conoces bien, Luis, viviendo en comunidades de propietarios, pues que condicionan tu decisión, obviamente. Entonces, las respuestas son tres palabras. La primera es motivación personal de esa familia y condicionada donde viva. Segundo es ahorro. Y tercero es confort. ¿Vale? Para mí son esas. Fernando. Bueno, pues casi voy a responder a la pregunta segunda, junto con la primera. Y así pasamos ya a la siguiente. Respecto a lo que comentaba Luis, de que tal vez está surgiendo otro tipo de figura, que sea ese corredor de energía. Bueno, eso es lo que es Energy Flow Concept. Es decir, nosotros somos un equipo de ingenieros, arquitectos, aparejadores, economistas, que lo que proponemos es a esos profesionales que están en el proceso, el administrador, el técnico, la empresa de mantenimiento, el usuario, el propietario, el conserje que utiliza y gestiona la instalación. Y esto es un poco también el origen de dónde viene esto. Decías, ¿de quién es la culpa? ¿De la administración? ¿Del ingeniero? ¿Del arquitecto? ¿Del fontanero? ¿Quién me da la respuesta? Cada uno tiene su creencia y su interés. Y lo que nosotros proponemos es precisamente eso. Aquí hay una cadena de valor que actúa en cada proyecto. Saneemos cada cadena de valor. En cada cadena de valor, en lugar de estar compitiendo unos por otros, el fabricante de tal producto o el vendedor de tal energía o el administrador de fincas que puede o no tener un interés limpio en ese caso concreto, los vecinos que creen que el administrador no lo es. Al final, todo el mundo está allí medio entrampado y compitiendo como si fuera una guerra, como si la cadena de valor fuera una guerra en la que tienen que quitar de en medio y reducir la importancia del conocimiento que tiene el de enfrente. Entonces, nosotros solemos decir de nosotros que nosotros competimos compartiendo, que es compartir toda esa información y extraer con esa independencia de ser profesionales, economista, ingeniero, arquitecto, eso es lo que somos. No vendemos energía, no vendemos sistemas, presentamos a otros proveedores que tienen esas soluciones. Y le hablamos a los consumidores de por qué te frustra que la energía sea cara o que las empresas de energía no me fío de ellas o que en el banco por mi dinero me dan un 1%, si es que me dan. Tienes entre un 5% y un 200% de rentabilidad oculta en tu edificio, cuando la hemos estudiado, que está ya en tu edificio, que ahora mismo está por tu inacción y por tu desconfianza de una cadena de valor que no está siendo de fiar, obviamente, por eso se ha llegado a esa situación. Esa rentabilidad está yéndose directamente de tu casa al mercado, al mercado indiferenciadamente. En el caso que ha contado Miguel, de una comunidad de propietarios piloto, se propuso, frente a la solución de la empresa de servicios energéticos, que era pasar de una caldera de gasoil de 200 kilovatios a una caldera de gas de 190 kilovatios, se propuso esta otra manera de trabajar. Y llegamos a la conclusión, estudiando los consumos previos de la vivienda, hablando con los vecinos y entendiendo cómo era su confort, llegamos a la conclusión de que podía funcionar con 70 kilovatios, no con 190 ni 200, y que podía cambiar de tecnología y que eso iba a tener una inversión de 60.000 euros que le iba a retornar en 15 años 65.000. Es decir, pagar la inversión inicial en 8 años y luego recuperar 65.000. Durante el primer año seguimos monitorizando, actuamos sobre el parador de frecuencia de la bomba, y descubrimos que la rentabilidad a 15 años ya no iba a ser 65.000, iba a ser 80.000. Y al tercer año, con un aumento de la demanda en la casa y un aumento importante de los costes de la energía, del gasoil y de la electricidad, volvimos a hacer otra iteración del análisis y descubrimos que la rentabilidad iba a ser 132.000 euros, o sea, el doble que la que se previó al principio. Ese era otro de los puntos del día, la diferencia entre la simulación y la realidad. La cuestión es que si pones el foco en el edificio y realmente te comportas de manera independiente, compartes el conocimiento con todos los profesionales que están ahí, hay unas rentabilidades espectaculares que pueden transformar la vida de ese edificio, que pueden hacer que no necesite financiación ya nunca más, externa, para actuar sobre el edificio. Obviamente no pasa en todos los casos, pero de ese proceso de ir aprendiendo poco a poco, además llegas a las viviendas y puedes cambiar el contrato individual de la vivienda o puedes decirle, porque estás monitorizando todos los radiadores y todo el edificio, le puedes decir qué ventana sí y qué ventana no, qué fachada sí y qué fachada no, por ser de cambiar. Y cada actuación es pequeña y muy rentable. Al final es hacer una cuenta de resultados de cada actuación posible y mantenerse al margen de la venta de ese producto o de ese servicio y presentar a los proveedores que pueden ofrecerlo. Bien, como ya estamos incluso pasados de las dos de la tarde y hay que ir dejando la sala, voy a juntar dos preguntas en una sola, que sería la última pregunta y que conteste el que quiera o los que queráis. y es cómo afecta o influye la tecnología y cómo afecta también los cambios normativos en los nuevos modelos de edificación y en el tema de la habitabilidad, tanto la tecnología como la normativa. Sé que se ha contestado y habéis participado, pero bueno, si queréis puntualizar en alguna cosa, os doy la palabra. Comento yo un par de cosas. Claro, comentabais antes el tema de datos y bueno, esto no sé si está bien o no decirlo, pero al final, si los datos igual no los quiere ese particular en esa propiedad, alguien los querrá. Puede ser interesante para otro ente que esté alrededor para calcular un precio X de la luz, un precio X del gas o para las reservas, por ejemplo, de cores. Saber realmente esos perfiles, o sea que los datos siempre van a ser importantes. Da igual que al final el particular que está en su casa los disfrute o los quiera usar o no, al final el dato siempre es importante. Y respecto a la normativa, que comentabas ahora, sí que se están actualizando muchos modelos. Por ejemplo, y muy interesante lo de la comunidad de propietarios, el autoconsumo compartido durante toda la comunidad. Sé que viene una actualización de nuestra plataforma de comunicación con los distribuidores para poder justo incluir esto. O sea, meter esos parámetros. Bueno, y esa curva que están generando esas placas en este horario, ¿cómo la estamos repartiendo o cómo se reparte dentro de los vecinos? Y la complejidad de todo esto es que sin que sea la misma comercializadora la que está llevando a todos los particulares y los suministros centrales de esa comunidad, que se pueda compartir esa información. Esas curvas de consumo, ya sea para un piso del segundo derecha o sea, para el ascensor, pero sí que tenemos que tener controladas y monitorizadas esas curvas de consumo. Entonces, sí que se están adaptando esas normativas y ya digo, vienen con nuevos parámetros dentro de esas ramas de comunicación entre comercializadoras y distribuidoras. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Ah, bueno. Yo creo que los cambios normativos, como comentas, estoy de acuerdo contigo, y luego los cambios tecnológicos muestran mogollón. Por ejemplo, cuando estamos hablando de rehabilitación energética de edificios, estamos hablando de reducción de demanda o reducción de consumo. Porque las nuevas tecnologías nos están permitiendo que, a las mismas demandas, reducir muchísimo los consumos. Están apareciendo tecnologías que tienen un COOP, que no deja de ser un rendimiento de 3,5, que se implica un 350%. Es decir, a X kilovatios térmicos los que necesito alimentar. Entonces, creo que ahí puede variar bastante y puede priorizar distintas estrategias que a la larga, como comentaba antes Fernando, te pueda permitir acometer una rehabilitación integral, que es cubrir ese envolvente y bajar la demanda. Última. Yo sí creo que estamos en una situación yo creo que muy interesante, de mucho cambio en el sector, creo decir, en todos los aspectos, en el tema normativo, porque están saliendo normativas que vienen de directivas transpuestas desde la edificación, que va a cambiar el modelo de habitabilidad, que está cambiando la demanda necesaria dentro de los edificios, que va a cambiar el consumo de los edificios. Estamos viendo ejercicios en edificios que consumían 8.000 kilovatios al año, que están pasando a consumir 500. La demanda energética está cayendo brutal, porque están haciendo aislamientos, están haciendo inversiones en cerramientos, yo creo que ahí viene un cambio en el modelo de habitabilidad, yo creo que es importante, creo que las normativas van a ayudar a poco a poco, si es verdad que poco a poco, y igual a trompicones, que no vamos como alineados, porque creo que cada uno no somos sectores diferentes, entre comillas, porque estamos en el mismo ámbito, pero somos sectores totalmente diferentes, nosotros con una empresa de realización pues es que no hubiésemos tocado, una empresa que fábrica o una comercializadora, o una comercializadora, pues tampoco tocaríamos, entonces creo que estamos en sectores muy diferentes, pero estamos dentro del mismo ámbito. Yo creo que ahora, yo que llevamos también muchos años en esto, sí que veo que por lo menos estamos en el camino adecuado, porque la tecnología nos acompaña, las normativas nos acompañan, parece que empezamos a tener datos, parece que tenemos que empezar a la información, la sociedad yo creo que también está cambiando, pero claro, de ahí hasta que tengamos el modelo tal, yo creo que nos quedan muchas cosas por cambiar, por decirlo así, hay unas que se van a cambiar muy fácil, pero sé que hay otras que van a ser muy complejas en las instituciones, decirle a un técnico que diseña un edificio de una de estas públicas que en lugar de hacer un cálculo de demanda de 500 kilovatras por 600 por si acaso, pues eso todavía va a ser muy difícil de cambiar, seguramente hasta que no se jubile no se cambiará esa fórmula de hacer edificios, pero sabemos que eso llegará, pero dentro de ese marco, pues yo creo que estamos ante unos años muy bonitos de desarrollar muchas cosas y de ver muchos cambios, yo creo. Bueno, pues, ¿quieres una última? Espera un momento, coge el micrófono para que se grave. Quiero deciros que ya está subido en YouTube, podéis entrar en la página web del Instituto y podéis distribuir a quien queráis, mucha gente nos ha dicho que quería venir y no ha podido, así que a partir de esta tarde ya se puede ver cada una de las conferencias e incluso la mesa redonda. Gracias a Rogelio. Es solo una puntualización. Se ha hablado mucho de la monitorización de cara a empoderar al usuario final para darle información para que sepa gestionar pues el uso de la energía, pero no se ha hablado mucho de la monitorización de cara a una automatización o automatización del edificio, como está pasando, por ejemplo, con los coches que se conducen solos o parece que van a poder hacerse así. ¿Y creéis que el futuro de la vivienda o las viviendas podrá ser una vivienda que se autogestione energéticamente y que no necesariamente el usuario final tenga que decidir cuándo poner la calefacción y cuándo poner el resto de equipos consumidores? Entendido. El usuario no, pero el dueño del edificio sí. Yo creo que la tendencia, por lo menos en… Bueno, yo creo que sería lo tuyo, que si hay una figura, que hay alguien que es propietario del edificio o hay un ser, hay un ser responsable de gestión energética, ese es el que toma las decisiones por el edificio. En base a lo que estoy monitorizando del edificio y en base a los elementos de control o regulación que tenga dentro de mi instalación, alguien va a tener que tomar decisiones. Yo ya comentaba que los datos por sí solos no van a funcionar nunca. La domótica habla. Pero… Hay gente que va a ser en los datos que se han hecho en los que se han hecho en los que se han hecho ya, pero… Ya que hay tecnología, ya que hay tecnología, ya que aprenden en los que se han hecho y aprenden en los que se han hecho y no se han hecho pero eso lo hace pero eso lo hace solo, eso lo hace automáticamente después de que lo ha programado una persona. Claro, vale, vale. Pero ese es el experto, el experto es ese. Sí, o sea, existir existe la tecnología, otra cosa es que haya que pagarla primero. Claro, sí, sí. Y alguien programarla para… Claro, claro, porque tecnología, la que queramos, pero vamos, ya hace muchos años, pero ¿quién está dispuesto a pagar horas de programación para que esto funcione en base a números, no sé cuánto? Hoy en día lo pones encima en la mesa y no te lo contrata nadie. No te lo contrata, no están dispuestos a pagar por ello. En vivienda, sí. Sí, sí, pero en vivienda es igual, en vivienda todavía mucho menos, en vivienda todavía mucho menos, porque en una vivienda, en el que, bueno, si es una vivienda, es un edificio de alquiler, que hay un propietario, vale, pero una comunidad de propietarios donde cada uno sea el dueño de su casa, ponlo de acuerdo. Vamos, es muy complicado. Independientemente de que se haga, yo estoy, vamos, porque te he convencido, independientemente de que se haga y que vengan los fabricantes y fabriquen historias impresionantes, va a hacer falta siempre profesionales con experiencia que son los que van a poner las normas y las reglas para que se impiten funciones. Sí o sí. Y no creo que además ya no estaríamos ni aquí. Última intervención, Tomás, de Clienzol. Hola, ¿sí? Oye, sí. Yo solamente decir que justamente la cultura energética es la base principal de cualquier proyecto. Desde mi punto de vista, uno de los problemas que existen y lo conozco de primera mano es que estamos hablando de motorización. Cuando hablamos en vivienda, la compra de una vivienda, estamos hablando de 100.000, 200.000 euros, estamos hablando de un importe muy alto. Hoy en día compramos un vehículo que nos cuesta 11.000 euros y tiene sensores hasta para saber si el neumático está hinchado o no está hinchado. Es decir, fijaros que estamos hablando de una vivienda que tiene una repercusión en las familias de casi, podemos decir, el 40% de todo su trabajo durante su vida y resulta que una motorización que puede costar el 0,001% del valor de la vivienda, estamos en una fase que todavía no conocemos nada. Yo creo que la administración pública y conozco bien porque hace siete años yo mismo presenté en el IDAE porque se presentaba, daban 70 euros por la compra de un electrodoméstico y resulta que al final la motorización siempre estaba ahí perdida. Ha pasado ya ocho años, seguimos estando en ese mismo punto y lo curioso del caso es que yo también creo que al final el vehículo va a entrar ya solo, vamos a ver coches solos, la vivienda indirectamente va a estar autogestionada fácilmente porque las empresas ya están ahí trabajando para que esto no sea una inversión y yo creo que al final las comercializadoras son las que al final tienen que dar el salto a cuidar al ciudadano en la cultura energética porque todos tenemos que saber qué pasa en nuestros consumos diarios, tanto sea ya de coste como de emisiones de CO2 porque estamos hablando ya de que aquí este planeta no hay planeta B, o sea que al final tenemos muchísimos inputs de que esto tiene que cambiar, y solamente lo que quiero decir es que al final para mí las comercializadoras son las que van a cambiar esto más rápidamente porque las empresas exportamos lo que podemos y al final las comercializadoras grandes entre comillas conjuntamente con la administración pública son las que van a hacer que esto esperemos cambie radicalmente. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir a la jornada, muchas gracias a los ponentes por su charla y nada, gracias. Aplausos